En primer lugar vamos a contarles que el proyecto de huerto urbano de la calle Sol está hoy más cerca de ser una realidad. Cuatro asociaciones han recibido ya las llaves para empezar a cultivar productos ecológicos en sus parcelas. Cuatro entidades serán las primeras en utilizar el huerto urbano de la calle Sol. Las asociaciones de vecinos de Puerta de Toledo, Plaza de Toros y Camino de la Guija, además de la fábrica, han suscrito el convenio de colaboración y han recibido las llaves para comenzar la actividad con mucha ilusión. Todo el mundo preguntando todos los días cuándo va a empezar, cuándo va a empezar y bueno ya por fin, por fin ya lo tenemos, ya los vecinos y socios y quien esté interesado pues ya puede poner su ilusión, que tenían mucha ilusión la verdad con esto del huerto ecológico. Sí, vamos a plantar todo y de momento bueno la persona que lo va a llevar de Puerta de Toledo, Ana, que se llama Ana, que es la que la que sabe de un poquito de agricultura y de campo, pues ella ha dicho que lo primero que va a hacer va a ser un hotel para insectos. Este es el tercer huerto urbano con que cuenta Ciudad Real pero a diferencia de los anteriores, en este caso se gestionará por estas asociaciones y además hay una convocatoria abierta para ceder el resto de parcelas, unas 30, a personas a título individual. Nosotros ya tenemos experiencia con la gestión de dos huertos urbanos, el huerto en el Pilar y en el Perchel, pero bueno esto es un paso más, quedamos en esta idea de ciudad que tenemos, una ciudad mucho más sostenible, una ciudad donde se puedan crear espacios que son recreativos, de ocio, saludables también mentalmente y al final es un proyecto de convivencia. Este proyecto nace de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real pero contará con el apoyo de la Concejalía de Medio Ambiente que sumará su experiencia al desarrollo de esta parcela de 4.000 metros cuadrados hasta ahora en desuso que pasa a convertirse en una nueva zona verde. Lo bonito de este proyecto es que se ha hecho entre todos y ahí bueno pues sobre todo la sección de parques y jardines solo estamos de apoyo, ese apoyo en mantener esto, en que el compostaje comunitario que también tenemos aquí funcione bien y que todo funcione porque este espacio se ha convertido en un espacio de todos. Como novedad con la entrega de estas cuatro parcelas va a comenzar también un proyecto de formación para que los usuarios cuenten con todas las herramientas necesarias para poner en marcha su huerto.